...album que no muera la tradición una canción inspirada en la Cholita Ansaldeñita en esa chola bastante hermosa que cautivó los corazones de los poetas y los corazones enamorados Cholita Ansaldeñita Cholita Ansaldeñita Cholquitú y palovita Chusachas, cañahuisita ¿Por qué me has pagado mal? Maikax, camatax, purisa Cholita Ansaldeñita Songonana y cepa y quita ¿Por qué me has pagado mal? Chukitú y palovita Malpago no me has de dar Y si mal pagos me dieras La vida me dé quitar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!